He llegado a un límite que trato de tener un balance a nivel personal y yo hasta que no me traigan una oferta oficial o esté por fichar para otro equipo que no sea el Houston, siempre mi foco va a ser en el ahora para Houston, dar lo mejor de mí, querer seguir creciendo con el Houston. ¿Qué es el Houston Dynamo? Que yo sepa solo fue rumor, mi agente se acercó al club, hablaron y todo bien, nunca hubo esa intención. No sé de dónde salió tanto rumor o si fue real la verdad, pero yo, mi personalidad, he llegado a un límite que trato de tener un balance a nivel personal. Y yo hasta que no me traigan una oferta oficial o esté por fichar para otro equipo que no sea el Houston, siempre mi foco va a ser en el ahora para Houston, dar lo mejor de mí, querer seguir creciendo con el Houston. Y es así, o sea, al final no me voy a hacer una esperanza por todo lo que salga en las redes porque al final no me va a hacer bien a mí o me va a crear ansiedad y es lo que menos quiero. Quiero estar tranquilo, quiero disfrutar del fútbol y esa es mi mentalidad. Él habló directamente con el Club de América y le comentaron que por ahora no había ninguna intención. Siempre fue una liga que admiré mucho desde pequeño por la intensidad que jugaban. Y en su momento era como una liga muy superior a todas las otras. Hoy en día, como lo que hablábamos anterior, hoy se ha nivelado un poco todo. Y sí, claro, por qué no, si cuando estaba joven tenía ese sueño. Hoy en día ya no depende solamente de mi sueño, depende mucho de lo que vaya pasando en mi carrera. Entonces hay que ver. Al final es fútbol, hay que mirar la mejor opción siempre, no solamente a nivel económico, sino a nivel personal. Y durante el fútbol hay que ver opciones. Lo más importante es seguir dando lo mejor de ti para querer generar que los equipos tengan interés en ti. Gracias. Gracias. Gracias.